Hola a todos, bienvenidos a otro segmento de Latin Chats. Este segmento voy a entrevistar a una persona súper, súper importante para mí, mi vida, Diana. Y Diana hoy mismo nos va a comentar sobre lo que es no tener miedo al éxito. Así que me emociona el tenerla hoy y que nos comparta cómo ha sido ese caminar para ella. Así que hoy la voy a entrevistar a ella hoy mismo, así que déjenme la incluyo aquí y empezaremos esta charla. Gracias a todos por conectarnos. Gracias, gracias por el apoyo. Y de aquí vamos, emocionada de compartir con Diana. ¡Hola! ¿Cómo estás? A ver si me sé conectar. ¡Bien! ¿Cómo te sientes? Uf, la verdad no miento, estoy nerviosa. Es live en mi vida, pero estoy muy emocionada, muy emocionada de nuestra charla. ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Me agrada. Pues, primero que nada, Diana, gracias por aceptar y compartir tu historia hoy con nosotros. La verdad que eres una mujer súper, súper, como decimos en México, chingona. Gracias. Así que, sí, no, me agrada bastante que ahora platiquemos de esta idea de lo que es para ti el no tener miedo al éxito, ¿no? Y, pues, compartir tu historia con todos. Así que, de nuevo, gracias y hay que empezar, ¿no? Así que, Diana, Diana Zúñiga. ¿Quién es Diana Zúñiga? ¿De dónde eres? ¿Dónde son tus papás? ¿Tu familia? Ah, bueno, yo... Ay, Dios mío. Oigo, Jenny, mi nombre es Diana Zúñiga. Para los que no me conocen ni están conectados, porque creo que no puedo ver quién está conectado. Pero, este, pues, yo no sé. Fui nacida aquí en Hayward, California. Viví aquí mucho tiempo, como tres años, y ahí nos fuimos a vivir a Tijuana. Mi papá es de Tijuana, mi mamá de Guadalajara. Entonces, en Tijuana, como hasta mis 12 años. Ok. Y de ahí me vine para acá, y... ¿Y qué más? No, ya estás bien. Y actualmente, actualmente, nomás, dinos breve, o sea, como en qué trabajas, y luego ya tocamos un poquito más a fondo después. Bueno, chicos, yo tengo mi trabajo, este... ¿Cómo se llama? Pues, mi trabajo primario, trabajo para... Que es con aseguranza médicas. Que, la verdad, no es un trabajo que me llena. O sea, literal, estoy ahí, pues, cheque. Nada, enfrente de una computadora todo el día. No es lo mío, no me llena. Entonces, por fin, después de tratar tantas cosas que luego a lo mejor me hago más deep en esa conversación. Sí. Este, tiene poco que me certifique como entrenadora personal apenas en noviembre. Entonces, amo el ejercicio, es como que mi pasión. Y, este, estoy feliz de que ahorita tiene desde enero que se, este, entrenar gente. Y gracias a Dios, gracias, Isita. Me ha ido muy bien hasta ahorita, y es lo que hago como mi side job. Este, entreno con la mayoría de gente mujer. Entreno a mujeres. Ese es mi, mi enfoque en mujeres. Pero sí tengo unos amigos que vienen porque, pues, pues, los amigos, ¿sabes? Ya, ok. ¿Esto qué hago? Súper, súper. Y, bueno, pues, hay que tocar al principio sobre como tu historia. Y después ya tocamos un poquito más a fondo como lo de tu negocio y todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo? No, 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 nada, nada. Entonces, a ver, ¿qué ha sido para ti? Porque, bueno, las dos somos de San Diego y Tijuana, ¿no? Pero, ¿qué ha sido como que para ti el haber crecido como latina ahí en San Diego? Y, bueno, un tiempo en Tijuana. Pero, ¿cómo ha sido para ti eso? Porque, obviamente, pues, las dos somos de esa área. Pero, como que a lo mejor para ti fue un poquito diferente que a mí. Digo, no sé. Pero, ¿cómo ha sido para ti el vivir en San Diego y como latina y así? Pues, puedo decir que me encanta que he experimentado las dos culturas. La verdad, cuando regresé, que tenía 12 años, te digo, yo viví en Tijuana a mis 3 años, a mis 12 años. Cuando nos tuvimos que venir para acá, para San Diego. Y, la verdad, sí me hacía bien porque yo no sabía el idioma. Yo extrañaba mucho a mis amigos y lo que siempre me acuerdo era como que, no sé, algo bien tonto. Pero las banquetas de aquí de San Diego sales y no hay gente. Entonces, para mí siempre era como que, ay, la vida de aquí es bien aburrida. No miras a gente casi afuera. Cosa que en Tijuana es, ves a gente por todas partes en la calle. Entonces, para mí fue difícil más que nada el idioma entender. Me acuerdo, nunca se me olvida mi primera clase que fue en el octavo grado, que fue mi primer grado. Me acuerdo, no sé si fue por equivocación que mi mamá me puso en clases regulares. Entonces, me acuerdo que estaba en la clase, no entendía nada. Y es como que, ah, ¿qué está diciendo el maestro? ¿Sabes? Y había una muchacha que se llamaba Janet Zúñiga, como Yuki. Y ella era la que todo me, ¿cómo se dice? Me trans. ¿Te pasaba? Ajá. Pero pues ya, no, me cambiaron a las clases de, de, um, y, y sí, ¿cómo? ¿Y ESL? Ah, ESL. Ajá. Entonces, ya tengo, es como por tres años, yo creo, cuando vine para acá. Entonces, te digo, fue muy difícil, pero ahora estoy tan agradecida por haber tenido esa experiencia, porque me pongo a pensar y digo, ¿qué ha sido de mi vida si yo me hubiera quedado en Tijuana? No de que en Tijuana, si te quedas en Tijuana, no puedes crecer. O sea, sí, pero se me hace que las oportunidades que tenemos a este lado son súper más grandes. Entonces, te digo, fue difícil, fue difícil desde el principio. Y siento que de alguna manera, o yo no sé si a lo mejor era una excusa mía o por miedo, siempre que por el inglés no puedo, o por el inglés no puedo hacer, o por el inglés no puedo subir de posición. Como que para mí siempre era como un... Una traba. Ajá, pero, este, aquí estamos, baby. Sin miedo al éxito, ¿no? Sí, sin miedo, sin miedo, que no hay trabas. Qué bueno, sí hay, pero tratar de que esas no... No sé, para mí ha sido bien importante como que tratar de que todas esas cosas no me... No me paren, porque si algo he aprendido es de que uno se pone a sus propios límites y, no sé, ha sido un camino, pues, un camino. Sí, no, me imagino. Y que ha sido para ti como esa cosa que te encanta de nuestra cultura latina, como ser mexicana, o sea, ¿qué es eso que te...? La comida. La comida. No, amo la comida, me gusta mucho la cultura. No sé si a lo mejor yo de cómo crecí con mi familia, pero se me hace que de las dos partes de mi papá y mi mamá, son familias súper unidas, siempre tratando de ayudar. Mi abuelita siempre, mi hija come y te quiere dar de comer diez veces al día. Entonces, no sé, se me hace que, al menos te digo, yo por mi experiencia que tengo con mi gente, mi cultura mexicana, es como que se me hace que es muy generosa, siempre queriendo ayudar al prójimo. Y te digo, simplemente la diversidad, yo creo que si hablas de la cultura, no sé, mexicana, latinoamericana, la diversidad de tanta gente diferente, los diferentes, pues, no idiomas, pero, o, pues, no sé, no sé, los acentos, así como que es súper importante. Y, pues, sí. O sea, sí, me encanta. Estoy súper de acuerdo. Y en cuanto a tu carrera, pues, como comentas, o sea, trabajas para Kaiser Permanente y es tu trabajo actual, pero, ¿qué sería como que ese trabajo ideal que quisieras tener? O sea, ahorita obviamente tienes este trabajo, como dices tú, nine to five, pero, pero en realidad, o sea, ¿qué sería como que ese trabajo que te encantaría tener? Pues, mira, como te digo, chicos, para los que estén conectados, o sea, yo he visto tantas veces diferentes cosas, Jenny. Para mí yo siento que siempre era de que, o sea, ya quiero algo que genere más dinero, porque la verdad, honestamente, yo siempre era como que paycheck to paycheck. Y soy mamá sostenida, si alguien no sabe, soy mamá sostenida. Siempre era difícil, ¿no? Y para mí siempre ha sido como que quiero viajar, quiero esto, no quita limitarme, pero obviamente tienes que en algún momento, ¿sabes? O sea, no puedo tener todo, pero para mí siempre era como que bien importante, quiero tratar algo nuevo, quiero tener otro ingreso. Entonces, traté de bartender, ¿ok? Hice mi certificado de bartender, que nunca hice nada porque, luego me di cuenta que lo que me gustaba era el party. Dije, ¿sabes qué? No quiero estar sirviendo drinks, ya quiero. Luego hice real estate, literal acabé mi escuela de real estate, mis tres certificados, pero te digo, no algo que yo amaba. No, no. Ay, me encanta. Entonces, yo decía, no manches, o sea, no odio mi trabajo, pero ya era como que, güey, ya odio lo que hago. Bueno, tú sabes, no me gusta lo que hago, como que aparte, a mis fines de semana o mi tiempo extra haciendo algo que no me gusta, dije, no. Entonces, sí, igual, y no lo veo como tiempo perdido, porque digo, creo que uno tiene que llegar a conocerse, y es muy importante que trates diferentes cosas, o sea, para lo que sea en la vida, para que te llegues a conocer y veas que es lo que realmente te gusta. Entonces, bueno, yendo a tu pregunta, te digo, por fin, después de tratar tantas cosas, les platico cómo fue que empecé esto de training. Sí. Ya, del COVID que empezó en marzo, el año pasado. Entonces, para mí, yo siempre digo, lo del ejercicio para mí es como que mental número uno, así como que se me hace que te ayuda tanto mental, el físico viene obviamente con la competencia y todo el físico se te va a ir transformando, pero para mí siempre ha sido un super stress reliever. Entonces, para que estamos en todo eso y los gimnasios cerrados, yo dije, yo quiero hacer un grupo de mujeres y juntarnos una vez por semana, si yo puedo ayudar con eso, hey, lo hacemos, nos juntamos. Entonces, me acuerdo que empecé y no manchen, yo tenía un miedo, ¿ok? Yo tenía vergüenza, nunca se me olvida, estaba aquí en mi cuarto haciendo el video en Instagram como que las chicas como que hey, quiero hacer un grupo y la, 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 y se los juro que yo tenía vergüenza y tenía miedo como que dije, qué van a decir que quien me creo y que la, la, ¿no? Como siempre pensamientos. Pero, este, me acuerdo que lo hice y sí, desde el principio primas, amigas, me apoyaron y venían y la verdad, nos la pasábamos súper bien, como yo siempre digo, el ejercicio lo tienes que disfrutar, que no se sienta como un trabajo y la verdad, agarrábamos cura y todo, nos grabamos los domingos y así poco a poco lo hacía, lo hice como por seis meses, eso de mis y fue cuando me di cuenta y fue cuando me di cuenta que dije, hey, I, I, I love this, como que esto es lo que quiero hacer, ¿sabes? Entonces empecé a hacer, ya me certifiqué y, este, y pues aquí, tres, cuatro, cinco meses después, aquí estoy, pero para mí lo ideal sería, si yo pudiera vivir de esto, 24 horas, te fueran al ejercicio y a poder conectar mujeres, ayudarlas, este, guiarlas, para cualquier meta que quieran de fitness y como te digo, para mí es mental, es mental, mucho es amor propio, es darte ese tiempo para ti, entonces estoy feliz haciendo eso. Ay, ¿cómo hablo Jenny? No, no, me encanta, no, son cosas súper importantes, creo que es como tú dices, es más allá del ejercicio, o sea, es también como que el darte el tiempo a ti, el mejorarte como que también en muchas áreas, o sea, físicamente, como que emocionalmente, ¿no? Como dicen aquí, ayudar a la salud mental, o sea, sí, es literal como que lo que te puede ayudar todo eso, ¿no? Más allá de, de estar así súper fit, ¿no? Te he comprobado, que te ayude para la salud mental y para muchas cosas, no es nada más el estar, ay, voy a tener un super paso, no, es, claro. Ya, y, ¿quién dirías como que en el mundo del fit, del fitness y todo, como que quién es esa persona que te motiva, o personas que te motivan, como que a seguir, eh, ¿quién sería esa persona o personas? Pues, sigo como a mil, sigo un montón, pero puedo decir que hay una que se llama Dory, que es mucho de, obviamente de ejercicio, te enseña muchas cosas, pero siento que ya todo lo conecta con lo espiritual y lo mental, para ella todo es espiritual y te digo, y el amor propio y de tiempo, entonces creo que yo me tiro como que más de este lado, ¿sabes? Que de, porque ves a muchos trainers que yo digo, nadie está mal, cada quien, pero ya ves de que, ay, tu summer body, que no sé qué, para mí es como que no güey, o sea, no tiene que ser summer, y, es, piénsalo por tu salud, es algo de todo el año, porque nomás te quieres cuidar para el summer, o verte bien para el summer, porque no cuidarte para siempre, o sea, para la vida, para cuando crezcas, porque yo digo, yo quiero ir a la ciudad y andar haciendo hiking, allá en, no sé, montañas, estar fuerte para mis nietos, si algún día me dan, no sé, yo quiero viajar por el mundo hasta que ya no me pueda mover, y sé que viaja chicos, Diana anda por todos lados, más que decirte, tienes que, sabes, ir el cuerpo, parándole a ganar esa fuerza, y no sé, no, hace súper bien, y, ¿qué dirías tú, que serían como que tus metas, a seguir como emprendedora, y como en todo el mundo del fitness, como que sería lo que quisieras hacer, como meta? Pues mira, yo, primero que nada, como te digo, apenas tengo cuatro meses haciendo esto, yo no sé si a las personas que entré, no estén por aquí, pero como yo les digo, yo les agradezco bastante, bastante, aprovechando todo el apoyo que me han dado, de verdad, porque, ¿lo sé todo o no? no lo sé todo, me la paso viendo YouTube videos, te leo miles de artículos y todo, porque obviamente quiero mejorar, ¿sabes? Quiero poder ayudar, porque desde que yo empecé, de repente me salen con que, ay, me doy la rodilla, o ay, mi sayarica, y un montón de cosas que de repente es como que, honestamente, han sido nuevos aprendizajes para mí, y si yo, si yo te, yo me pongo a pensar, digo, no manches, de cuando yo empecé a entrenar, en junio, ahorita, mis workouts también están súper diferentes, de repente digo, bueno, ¿qué estaba haciendo? No tanto así, ¿sabes? Pero yo he mirado cómo he mejorado, y quiero mejorar, yo este año, mi, mi meta es, seguir, este, estudiando, seguir mejorando, este, y quisiera eventualmente, si Dios quiere, mis sueños serían, el año que viene, o sea, darme un año, me estoy dando un año, para prepararme para el año que viene, yo poderme agarrar un, un lugar, a poder, tener mi gym, chiquito, obviamente, no digo, wow, ¿sabes? Para mí es como que, se empieza de abajo, claro, tengo mi gimnasio, ahorita en mi garage, bien humilde, pero de ahí, ¿sabes? Es como que digo, nada nos para, lo hacemos, está funcionando, las chicas vienen, me apoyan, y te digo, estoy mil agradecida por eso, pero sí me gustaría eventualmente, en un año, tener mi estudio, y no sé, empecé a trabajar más con gente en línea, pero pues, poco a poco, yo que tengo mi hijo, tengo mi trabajo, y todo es difícil, de verdad, de repente, es difícil, pero, como yo digo, cuando de verdad, tú quieres, tú lo haces, lo haces. claro, aquí la gente, te está echando porras, aquí dice, Pérez Barbeiser, a huevo, tú puedes, sí, no, y, y bueno, con este tema, de la idea, como, de, de no tener miedo al éxito, o sea, ¿qué ha sido para ti esto? como yo les digo, para mí, la verdad, y yo a veces que me pongo a hablar así con gente, a veces se me hace mucho que, muchas personas se detienen por el que dirán, la verdad, y puedo decir que por experiencia personal, yo a veces era esa persona, y es como que trabajé tanto mentalmente, como yo digo, cualquier cosa que tú quieras hacer en la vida, a mí se me hace que todo empieza aquí, entonces yo, mi progreso que yo he dado, si yo a lo mejor les dijera que yo antes no creía en mí, que mi autoestima estaba horrible, y que yo pensaba lo peor de mí, yo no me podía dar un complemento, a lo mejor no me creyeran, si a lo mejor me oyen hablar ahorita, entonces para mí ha sido como que, guau, cuando te cambia la mente, cuando tu mindset cambia, o sea, puedes hacer tantas cosas, entonces yo digo, si yo tuviera la mentalidad que yo tenía, hace un año, o hace dos años, que yo no estuviera haciendo lo que yo estoy haciendo ahorita, que a lo mejor no es la cancha, pero me aventé, ¿sabes? Me aventé a hacer algo, me siento capaz de que puedo ayudar a otras personas, y es como, perdón Jenny, ¿qué me voy a preguntar? O sea, tú, esta idea de que no tienes que tener miedo al éxito, ¿sabes? O sea, de tentarte, de que no te importa lo que la gente diga, como esa onda. Sí, te digo, para mí, te digo, yo empecé a estudiar y todo, pero me acuerdo cuando yo agarré mi certificado, y me tienes, ¿no? En el garage, tomándome miles de fotos para poner el Instagram post, de que, a ver, ¿cuál sale mejor? Entonces, me acuerdo que, me daba un miedo, te lo juro que me estaban dando las manos, como para poner el post, de que ya estaba certificada, para poder, a las chicas, como que, ya les puedo ayudar. Entonces, me acuerdo que tenía un miedo, pero dije, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, no tengo que el miedo, que no lo haga. Entonces, para mí, por eso, yo creo que cuando me preguntaste, ¿cómo ponerle título o algo? Para mí fue, sin miedo al éxito. Obviamente, el éxito puede ser muy diferente para muchas personas, pero para mí, el haber encontrado algo que yo pueda hacer, porque de verdad que a veces que estoy con las chicas, me divierto tanto y me la paso tan bien, y me encanta lo que hago, que a veces digo, wow, o sea, neta me están pagando por esto, o sea, neta, entonces, para mí eso es éxito. Obviamente, quiero crecer, quiero poder ayudar a más gente, pero, te digo, está cool, está como que súper cool, y ya no sé qué iba a decir. Eso de no miedo al éxito, de verdad que, no los dejen que el miedo les pare, yo siempre digo eso, y creo que este año dije, vámonos, y no digan al miedo, porque simplemente hacer este live, yo en mi vida había hecho un live, y te mentiría, yo estaba bien nerviosa, y ahorita ya como que ya se me bajaron los nervios, pero, ¿sabes? Es como que uno se tiene que aventar, tienes que aventar a lo que te da miedo, la única manera que uno va a crecer, y te vas a dar cuenta como que, ay, güey, ¿a poco yo hice eso? ¿Sabes? Está cool. O sea, ¿te has estupado con gente que, en el momento cuando les has comentado de ideas, o de cosas que quieras hacer, como que, a las veces como que te hagan dudar de ti misma? Totalmente. De hecho, cuando empecé, la verdad, te digo, yo estoy aquí en mi casa, este, pues lo hago del garage, es casa de mi mamá, y era como que, al principio no, hasta me quiso aventar casi a la parte, pero, ¿sabes? Es como que, no, esto no es una, no es una calle de negocio, ¿cómo te vas a poner? Y que los vecinos, y que no sé qué. Entonces, para mí, ya lo hice desde julio, o sea, yo ya mire el apoyo que me están dando, o sea, ¿por qué quieres matar? ¿sabes? Como que para mí fue, era difícil, y de repente sí, gente que, pues que no, que es como que, ahí sí, no, no sé en quién pensar ahorita, a lo mejor, no sé, no sé, te digo, la primera sería mi mamá, como que, sí, me acuerdo que hasta nos, no nos hablamos como por tres días, porque, estuvo seria la cosa. Sí, estuvo seria la cosa, porque se siente, gacho, que tú estás tan emocionada, yo ya, literal, ya tenía equipo, que obviamente era equipo que me tenía para mí, pero es como, que te quieran matar la cura de esa manera, ¿sabes? Estuvieron emocionados, pero, te digo, he aprendido que la gente, a veces proyectamos, y yo también, me pasa, a veces proyectamos nuestros propios límites, entonces, que alguien venga y me diga, no puedes, ¿quién te crees? es como que, esos son tus límites, porque tú crees, puedes, no me lo quieras venir a mí, como que yo siento que, pues sí, he aprendido eso, que nadie te define, tú, tú, te pones tus propios límites, nadie te puede decir, de lo que eres capaz, o no, nadie. Sí, sí, no, a veces pasa que, a lo mejor, como que ciertas personas, de esa familia, o amigos, o quien sea, a veces como que, te, te, tratan de, no sé, a lo mejor, darte como que, ese tipo de trato, a lo mejor, porque hasta ahí los mismos, como que tienen miedo, al que tú fracases, o, o qué será, o sea, qué ha sido, como, cómo lo ves tú, en ese aspecto. ¿cómo? Me refiero, así como, la idea de, por ejemplo, como el que tú quisiste ser, fitness, o sea, entrenador y demás, y, de que tengas como que ciertas personas, que te digan ciertas cosas, de que a lo mejor sí, a lo mejor no, y, y te digan este tipo de, como, de comentarios, ¿no? o sea, ¿cómo, qué, qué tú piensas que es como que el motivo por el que, a lo mejor, te den este tipo de hate, o como que estos comentarios, así de que no, bien, a lo mejor, y que si no, será pues, porque tienen miedo como, a que fracases, o, o qué será. No, te digo que, la verdad, gracias a Dios, han sido muy pocos los malos comentarios, que yo he agarrado, pero, pero no, yo siento que la gente, yo no sé si doy miedo, yo no sé qué es, pero, conmigo, mejor se quedan callados, y no dicen nada, y lo digo por ciertas personas, que yo conozco, que, no sé cómo decirlo, yo, yo no pido que, ay, me dijan, felicidades, wow, la, 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 no, pero a mí se me hace que si es una persona cercana, con la que hablas, y hiciste algo así, a lo mejor pensarías, ¿no? Como que, ay, me dijan felicidades, que te va bien, te van a desear algo bueno, pero es gente que no te dice nada, que a lo mejor yo lo tomaría, como que a lo mejor, they're hating, que no sé, entonces te digo, malos comentarios, no he recibido tanto así, pero sí he tenido personas que no me dicen absolutamente nada, que de hecho cuando estaba estudiando, se hacían preguntas, como que, ay, ¿de dónde estás estudiando? la, 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 y ya el momento de certificada ya, no, 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 no dicen nada, pero te digo, para mí, y lo digo porque lo he hecho, yo sigo a una muchacha en Instagram, que me encanta, bien, esa morra mala, para, ella te hace de todo, o sea, ella ya es una persona obviamente famosa, pero, yo digo, yo antes, creo que esto lo partiqué contigo antes Jenny, que para mí antes los artistas, y toda esa gente que ha llegado tan arriba, a mí se me decían gente que nacían especiales, yo decía como que, guau, que chingón, fueron de este grupo, mi mente estaba como que muy limitada, pensando que esa gente era especial, y habían nacido especial, y ya ahorita, te digo, trabajé mucho en mí, se me quitaron esos pensamientos limitantes, yo digo, es que no, todos podemos llegar a hacer lo que queramos, con trabajo y esfuerzo, ¿sabes? Ya no miro yo a JLo, como yo a JLo soy su fan, me encanta, me encanta JLo, yo ya no miro a esa gente como fuera del alcance, siento que es posible, obviamente con trabajo y esfuerzo, este, so, ah, te digo, ay, ¿cómo me voy yo de las preguntas Jenny? Disculpa. No me pasa nada. Esta muchacha que te digo que yo sigo, hubo mucho tiempo, te digo, cuando yo me empecé a conocer, traté lo de bartending, de real estate, también abrí mi YouTube, de hecho, este, donde ponía videos cuando a veces viajaba, pero, ¿qué valor le estoy dando a la gente? O sea, la gente que no importa que yo ande de vacaciones, no les estoy dando valor, no les estoy diciendo cuánto me costó el ticket o dónde y la, la, la. Era nomás como, ay, acá ando, no sé, para mí, lo paré y dije, no estoy dando valor, bye. Pero te digo que esta muchacha ponía mucho contenido, mucho contenido, mucho contenido, y yo como que de repente me daba coraje, de verdad, de verdad, me daba coraje, pero yo entendí que era mi propia frustración a mí misma, y mi propia pensión de que yo quiero tener los huevos para, yo quiero que no me dé miedo, yo quiero que nada me pare, entonces siento que ahora yo lo veo así, no me voy a enojar porque fulanita de tal le está yendo bien, yo mejor admiro, y a lo mejor de ahí me lleno de, de varios para decir, hey, es que yo puedo, como dicen, yo soy bien de frases y todo, ¿no? Pero dicen, ¿qué dicen? Pues lo que he estado repitiendo, que tu único límite eres tú, no me puedo estar enojando con fulanita de tal, con mi mamá, con, con mi novio, con mis hermanos, con nadie, si no me apoyan, hey, yo, ¿hasta dónde voy a ir yo? ¿O sola me voy? Ah, te digo, hubo un tiempo, Jenny, que, espero que no haya amigos míos conectados, te lo juro que te digo que, a mí se me venían tantas, ideas de que yo quiero hacer esto, quiero hacer esto, hasta un día me iba a poner, con un amigo mío, a hacer un, ¿ya ves cuando vas a las bodas, fiestas, que toman fotos, ¿cómo se llaman? Los, 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 los fotoboots, ¿no? O sea, yo tenía tantas ideas, mi punto era de que, yo quiero un, pinche salla, güey, yo quiero un pinche salla, entonces, no se me hacía nada, era como que con mi amigo William, hey, ¿a qué hacían, no sé, era una compañía de rentar mesas, sillas, no sé, como siempre era como, ¿qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? No dije, le dije, hey, soy tu gogo dancer, ah, no es cierto, entonces, te digo siempre, y de repente yo me frustraba, yo decía, chingado, ¿por qué no tengo amigos, por qué no tengo gente, por qué no tengo familia, que me quiera apoyar, que hagamos juntos, entonces, te lo juro que a veces me frustraba, pero te digo, llegué al momento donde dije, es que ya no puedo estar culpando a mis amigos, a mi familia, porque no quieren hacer nada conmigo, o sea, ¿yo qué voy a hacer? Entonces te digo, de repente, yo estoy aquí con las chicas, entrenándolas y todo, cuando yo recibí mi primer pago, me acuerdo de una de las claves, que eran literal 10 dólares, yo lloré, ¿ok? porque fue como que duro, o sea, por fin estoy haciendo yo algo sola, que yo amo, yo, ¿sabes? Que no dependí de nadie, entonces, por si digo, se me hace tan curada, que se den el tiempo, para conocerse, que traten diferentes cosas, porque, es la única manera que, como les digo, se van a llegar a conocer, y van a saber, qué les funciona a ustedes, so, ya se me olvidó, cuál fue tu pregunta, Jenny. No, ya, no, está súper bien, la contestaste ya, y por ejemplo, Diana, o sea, si a alguien le interesaría, salud, si a alguien le interesaría, como que, tus servicios, o sea, o de qué entrenar contigo, como que, qué esperarían, o sea, qué tipo de entrenamiento haces, porque, yo lo he hecho, tan siquiera un día, ¿sabes? Y como que, está súper intenso, así que, y como lo haces tú, así como en equipo, y así, está muy, muy padre, así que, no sé si quieras compartir un poquito, de cómo es la dinámica. Pues te digo, yo, ¿qué tengo? Yo tengo entrenamiento, muchos años, y yo siempre estuve en clases, porque a mí siempre, me hacía muy divertido, ir a clases, y aunque no tuviera, exactamente, un trainer, que me estuviera haciendo, accountable a mí, ¿cómo se dice en español? Pero bueno, creo que todos me han de entrenar, para mí era como que, el fulanita de tal va a estar ahí, es mi compañera de clase, vas a ver que no fui, like, no, I can't let them down, y más que nada para mí, ¿no? Entonces digo, yo, yo tengo mucha, I guess, mi experiencia ha sido trabajar en grupo, que me encantó, que yo dije, yo quiero dar lo mismo, no digo que one and one, no, no lo haría, lo ofrezco, si a alguien le interesa, ahorita la verdad, estoy, estoy full, les digo, gracias a Dios, porque es mi side job, tengo tres clases por semana, lunes, miércoles y jueves, tres veces, cinco, seis, siete de la tarde, entonces es como que mi día empieza a las ocho de la mañana, termino a las, literal, nueve de la noche, tres días por semana, pero yo hago strength and conditioning, strength training, o trabajamos con pesas, les, me gusta hacerle un mix a las muchachas de, de peso con, como con cardio, ¿sabes? Con body weight, que me encanta ponerle los burpees, que yo amo los burpees, y digo, se van burpees, pero, ¿sabes? Me encanta la energía de las chicas, o sea, para mí, como yo les digo, si alguien quiere entrenar conmigo, yo siempre me gusta darles la primera clase gratis, porque digo, a mí se me hace muy importante, que te sientas a gusto con quien vas a trabajar, que te use de la manera que yo entreno, porque obviamente, todos los coaches son diferentes, ¿sabes? Igual, como les digo, yo voy empezando, si yo agradezco mucho el apoyo que me han dado, y la confianza para que yo las pueda guiar para eso, entonces, me gusta dar la primera clase gratis para que la traten, este, me enfoco en diferentes músculos, en diferentes días, como los lunes, yo digo chicas, porque te digo, trabajo, la mayoría son chicas, es como que el lunes vamos a hacer pierna y glúteo, porque todas las chicas quieren glúteo, entonces vamos a empezar con el pitch, vamos a estar pierna y el pitch, entonces, el lunes, te digo, usualmente lunes y miércoles que hacemos upper body, yo trato de enfocarme en strength training, como peso, que, pues sí, peso, y lo que son los jueves, hago HIIT, high intensity, es, trato de hacer eso, bueno, la verdad los cambio, cambio mucho, como yo les digo a las chicas, es un grupo que tengo, tengo ocho chicas a las ocho, digo, a las siete de la tarde, tengo cinco a las siete, yo les digo, yo voy cambiando el programa, como ustedes me lo pidan, entonces, este, te digo, ahorita tengo un día de leg, otro día upper body, y otro día hago un full body, y les encanta, les gusta, pero, siempre me gusta preguntarles al final del clase, ¿cómo les gustó del uno al diez? ¿qué tan challenging fue? Porque, me gusta saber, ¿sabes lo que les está funcionando? Lo que les gusta, quiero asegurar, pues que lo disfruten, y que obviamente, pues esté funcionando lo que estamos haciendo. ¿Y qué recomendaciones le darías a mujeres, hombres, que todavía están como que, tratando de averiguar, qué quieren hacer con su, como con el lado fit, y todo, o sea, ¿qué será como ese consejo que les darías? Pues mira, a mí mucha gente, que, bueno, sí, muchachas que me han escrito, es como que, ay, pero es que yo nunca he hecho ejercicio, y es que no tengo un condición, o es que, tengo cierto, me duele la rodilla, X, yo les digo, es que, tienes que ver de lo que eres capaz, yo aquí, ya ves que tú, me acuerdo, la vez que yo le he hecho un workout, sí me han dicho muchas veces, como que, oh my God, están bien intensos, y que no sé qué, pero, siempre doy modificaciones, o sea, de verdad, muéstrame, jueves, porque tampoco no te va a dar un peso, o sea, para mí siempre es como que, número uno, la forma, yo me quiero asegurar que tu forma es correcta, que lo estás haciendo bien, y de ir progresando, pero no vengas conmigo, bueno, no que no vengas conmigo, o sea, si ya tienes entrenando conmigo, dos, tres meses, pensaría que le vas a cambiar, del cinco pesos a diez, ¿sabes? A quince libras, o sea, para mí es muy importante, ir progresando poco a poco, de hecho, acabo de comprar un board, para que dije, porque como son tantas personas, para mí es muy difícil acordarme, cuánto hiciste, cuánto levantaste la última vez, con este ejercicio, entonces les dije, para que se emocionen también, y para que ellas vean el problema que van dando, apunten, cuánto hicieron, no sé, en un hip thrust, cuánto hicieron en un squat, que son movimientos más, compound movements, que usan más, y usas más de un músculo de tu cuerpo, entonces, se me hace curada eso, que ellas vean cómo van progresando poco a poco, y tengo una muchacha, que empezó a venir conmigo, que este, cero condición, pero, yo le modifiqué, o sea, literal, le modifiqué, les digo, vayan a su paso, yo te doy una cosa, pero si no puedes, yo te lo voy a modificar, porque obviamente, no quiero que te vayas a hacer injured, no quiero que te vayas a hacer, ah, ¿cómo se dice? ¿Lastimar? ¿Eh? ¿Lastimar? ¿O qué? ¿Cómo se dice? ¿Dijiste eso? No, dijiste, desanimar, no quiero que te desanimen, no quiero que te desanimen, no puedo hacer, no, está bien difícil, no puedo, no, no, empezamos de abajo, y a lo mejor si soy, a lo mejor me paso, no creo, no creo, las chicas, todas de verdad, lo que los doy, ellas pueden y pueden hasta más, o sea, es nomás el punto de, es empujarte, como te digo, es todo mental, para mí es como que digo, a ver, ¿qué pasa en tu vida? ¿Tienes problemas de trabajo, de relación, de lo que sea que haces? Vas a decir, ay, no quiero, no, lo mismo es con el ejercicio, nomás les duele poquito, ay, ay, ya me dolió, no, keep pushing, ¿sabes? Ahí es cuando le das una razón, para, para esa transformación del cuerpo, igual en la vida, como te digo, problemas de, con lo que sea, push through the pain, push through the problems, lo que sea, es como te vas a transformar, como vas a mejorar, es lo mismo con el ejercicio, no pain, no pain, super, 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 super bien, sí, entonces, de nuevo, la idea, o sea, de que cualquier cosa que sea, ya sea ejercicio, o cualquier meta, o sea, no tenerle miedo, como que a perseguir ese, esa meta, o eso que quieras hacer, porque al fin del día, se pueda, pueda hacerte como que exitoso, exitosa, en tus términos, ¿no? Entonces, como que, perder el miedo, y literal, o sea, lanzarte, igual como Diana, como tú lo hiciste con esto, ¿no? O sea, sí, totalmente, o sea, yo no sabía que me iba a ir tan bien, o sea, tengo cinco meses, literal, te digo, me ha ido muy bien, gracias a Dios, so, si hay alguien por ahí, que quiere hacer algo de verdad, que no lo sé, para mí al principio, te digo, como yo empecé dando los bootcamps gratis, para mí me acuerdo que la primera vez, tirar el precio de 10 dólares, era como, que nadie me va a querer pagar, ¿cómo voy a cobrar? Entonces, y digo esto porque una vez hablé con una muchacha, este, no voy a decirlo, obviamente, pero una muchacha que quería hacer algo también, pero era, ay, ¿cómo van a querer entrenar conmigo? ¿Cómo van a pagar? Es como que nosotros, y lo digo por lo que he aprendido yo de mí, creo yo que por falta de amor propio, a veces pensamos que nosotros merecemos estas cosas, o sea, ¿cómo la gente me va a pagar? Claro que sí, entonces yo he visto ese cambio también en mí, un poquito, yo ya subí mis precios, el precio de cuando yo empecé en enero, muy poco, ¿sabes? Pero siento como que poco a poco te vas, te vas como que, ¿cómo se dice? vas creyendo más en ti, y para mí eso es muy importante, creas más en ti, hey, I got this, sé lo que te haces, y doy, y doy, doy value, ¿sabes? Es como que lo merezco, lo he, he trabajado por esto, entonces, creo que es muy importante, creo que tiene mucho que ver, amor propio, para que tú te avientes estas cosas, y la, la autoconfianza, ¿no? ¿se dice? Ajá, ajá, no lo tienes, no lo vas a hacer, porque vas a sentir que no te lo tienes, y creo que ahí es donde, pues, como te digo, todo es mental, todo es mental, para mí. Claro, sí, no, súper bien, estoy súper de acuerdo, y bueno, casi terminamos, eh, digo, gracias por todos los corazones, no sé quién nos está dando, sí, aquí todo el mundo te está recomendando, que eres la mejor entrenadora de San Diego, ajá, ¿quién dijo? No, aquí digo, o sea, te están llegando muchas, muchas cosas, aquí, que eres la mejor, excelente entrenadora, o sea, en general es la mejor de San Diego, ¿qué onda? Jamás, la verdad jamás me decía, yo como que soy la mejor, ¿eh? No, cosas especiales, como digo, para mí es importante que te sientas a gusto, con quien te esté entrenando, con quien esté guiando, y obviamente que tu entrenadora, como estén, ¿qué dicen? ¿Preach? ¿Cómo dicen? ¿El cuál? ¿Preach? No sé, no sé, disculpen, de verdad, se me van las palabras. No, no te cuidas. No sé, no sé. Ya, y, ok, pues, ya casi terminamos el live, en la entrevista, pero, primero que nada, me encantaría también como que, hacer un jueguito, y como que conocer a Diana un poquito más, de un lado como que, curada y chistoso, entonces vamos a jugar, vamos a jugar un juego, que se llama esto o eso, ok, entonces te voy a dar dos opciones, y tú vas a escoger una, ¿sale? Va, ok, ¿qué prefieres? ¿Prefieres té o café? Café, amo el café. Ah, ok. El café, y hacía puro té, pero la verdad, para mí el café en la mañana, es como que lo primero que hago. Ya, ok, 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 ¿te prefieres Diana? ¿Prefieres pesas o cardio? Pesas, ambos. ¿Cuánto, cuánto puedes, cuánto puedes hacer? Pues, depende del movimiento que haga, como los power cleans, me encantan, ok. Los movimientos bien rápidos, así intensos. Ajá. Sí. Ya. Ok, a ver, ¿qué prefieres? ¿Viajar o rave? O sea, I don't rave. Las dos. Ah, sí, no. Totalmente, amo los raves, los amaba, me encanta la música, y bailar, y hacer shuffling, según yo, aunque no sé, pero según yo sí sé. No pasa nada, pero amo viajar, obviamente, viajar, número uno. Sí, sé que esa va a ser difícil para ti, porque te encantan las dos. Sí. A ver, esta va a estar un poquito difícil, a ver, pero sé, creo que sé cuál vas a escoger. ¿Qué prefieres, reggaetón o salsa? Reggaetón. Bueno, baby. Buena, buena. A ver, ¿qué prefieres, Diana? Margarita o sangría? Uy, ¿sabes qué? Yo digo que margarita, porque el vino me da trabajo. Me encantan las, pero siento que siempre que tomo vino, me dan ganas de dormir. Entonces. Ya, ah, qué interesante. Ok, a ver, ¿qué prefieres, Netflix o novelas? Netflix. La novela es muy importante, la que me preocupo en mi vida. Nada. Ya, ok. ¿Alguna serie que estás viendo ahorita, en Netflix, o algo que estás viendo? ¿Sabes qué? No tengo ni siquiera una televisión, no soy mucho de tele, no soy mucho de ver tele, yo me la puedo escuchar, pasar a escuchar, me la puedo pasar escuchando música, yo creo que viendo la pared, prefiero hacer eso, pero, había un nuevo show que empecé, Who Killed Sarah? Ah, sí. pero ya se acabó la de esta, estoy esperando a mayo 19, creo que salga la segunda, porque sí me gustó, estoy, eso es el único que estaba viendo. ¿La recomiendas? Sí, sí me gusta. Ya, a ver esta, ¿qué prefieres, San Diego o Los Ángeles? ¿Sabes qué? Por mucho tiempo, yo me quise ir a vivir a Los Ángeles, porque siempre me ha gustado, sí, siempre me ha gustado el mundo de la, de Hollywood, y las películas, yo desde chica, mi sueño de niña, era ser actriz, ¿ok? Yo quería salir en la novela de RBD y muchachita, era mi sueño eso de actriz. La típica. ¿Eh? La típica, digo. Sí, yo me quería ser actriz, y para mí siempre era como que voy a Hollywood a seguir mis sueños, pero pues ya, no, whatever, pero vivo aquí, la verdad, amos San Diego, yo diría a lo mejor San Diego, porque el tráfico de ley es lo único que si no me, ¿Se planeó nueva? No. No. A ver esta, ¿qué prefieres? ¿Playa o desierto? Totalmente playa. Playa. Playa, muel mar, se me dice que te da paz. Y la verdad que así, no visito la playa para nada, pero me encanta, me encanta la playa. Quisiera mi casa, en algún futuro, si Dios me lo permite, quisiera una casa en frente de la playa. Ay, qué gusto. Quiero tener una, una, ¿cómo se llama? Una terraza donde yo me salga con mi café, a ver la playa. Sanse, vamos a, si yo puedo ver el Sanse todos los días, yo soy feliz. Ay, qué curado. Pues me invitas. Ah, sí. Y luego, a ver, ¿qué prefieres? ¿Prefieres frío o calor? Calor, totalmente. Calor. O sea, siempre de que vacaciones a un lugar donde es como que tropical y calor. Sí, yo no aguanto. No, me da para abajo. Ok. Largo. Ya, ya. Y a ver, como entrenadora, ¿qué prefieres? ¿Entrenar en el gym o entrenar como que afuera, en outdoors? En el gym. En el gym. Ok. Sí. O sea, ¿prefieres gym que, por ejemplo, hiking o andar así? No, yo, o sea, justo el hiking en la naturaleza me encanta, pero la verdad, como te digo, yo amo las pesas. Entonces, para mí, un ejercicio sin pesas, no que no sea ejercicio, lo es, pero para mí lo que me gusta, se me hace tan divertido, son las pesas. Entonces, gym, con pesas. Súper. Pues, Diana, ya estamos al último, y primero que, pues, ya que terminemos, ya sé, se fue el tiempo volando. Súper. Sí, como a Caluto me gusta preguntarte, como que, ¿qué sería ese consejo? De nuevo, creo que ya lo comentaste, pero el volver a compartirlo, como que, ¿qué sería ese consejo que te ha funcionado a ti, que quisieras compartirle a la gente, en esta comunidad, o sea, que te ha funcionado, como ya sea personal, ya sea en el labor, ya sea profesional, como sea, o sea, que te ha funcionado para ti. Pues, creo que ya lo dije miles de veces, pero para que se les quede bien grabado. Primero de todo, trabajen en su salud mental. De verdad, salud mental, les digo aquí, yo tomé un curso de Soul Therapy, se llama, nomás les digo rápido, se llama Soul Therapy, la página es algo que me ayudó bastante, porque creo que es muy importante eso, de reprogramar tu mente, de quitarte esos, esas, ¿cómo se dice?, pensamientos limitadores, que trabajes en tu autoestima, en tu amor propio, entonces, creo que de ahí, ya una vez estando en un lugar bien mentalmente, creo que de ahí tú te puedes mover, te mueves, te mueves, entonces, para mí, lo primero, trabajen en su salud mental, y segundo, creo que ya trabajando en tu salud mental, ya, no sé, creo como a mí, esos miedos, a lo mejor me dan, pero es siempre al regresar consciente de que, no, los peleo, los peleo, día con día, entonces, no dejen que el miedo los pare, el que dirán, número uno, porque, créeme que, es que el que dirán, ¿qué importa?, o sea, ¿qué importa?, como te digo, creo que cuando, encuentras ese amor propio, el que dirán, a lo mejor ya no te importa tanto, porque yo, creo que antes a lo mejor ponía mi valor, en el, en, en como la gente me viera, ay, Jenny piensa, ay, sí valgo, Jenny piensa esto de mí, no valgo, entonces, creo que ya que encuentras eso, ya, ya que encuentras ese amor propio, ya lo que dirán, creo que ya es como que, ¿sabes?, sabes que, entiendes que nadie te define más que tú mismo, entonces, trabajen en su salud mental, y no dejen que el miedo los pare, porque, tenemos una vida, y para mí es como, ¿por qué no quieres ver?, ¿por qué no vas a querer ver qué, qué, qué tanto puedes hacer en la vida, ¿cómo se dice?, tu mejor versión, ¿por qué no querer ver, esa persona, ay, ¿cómo se dice Jenny? Ayúdame un rato. O sea, como que da lo mejor de ti, como, como persona, ¿no? y es que cuando tú estás, por todas partes, ¿no?, lo que está pasando en Colombia, en la guerra, todo, todo lo que pasa, la gente critica, y que la guerra, y que el gobierno, y la gente se la puede pasar criticando al mundo, ¿y tú qué? Entonces, yo digo, que demos un cambio en el mundo, hay que empezar con nosotros, porque cuando tú estás contigo, como yo ahorita, que yo estoy bien conmigo, yo digo, bueno, ya estoy bien conmigo, ahora yo puedo estar bien, con las muchachas que estoy entrenando, ya puedo dar eso, ya puedo dar mejor de mí a ellas, ya puedo dar mejor de mí a mi hijo, ya puedo ser mejor hermana, mejor hija, porque ya cargué de mí. Entonces, bueno, es eso. ¡Yay! Me encantó. Todos están como que, sí, Diana, uh! ¡Uh! Gracias. No te queden, pero... ¿Puedes ver los comentarios o no? Sí. Ah, ok. Pues sí, Diana, la verdad que gracias por esta entrevista, por compartir tus conocimientos, por ser tan curada, la verdad que te aprecio mucho, has hecho muchas cosas, y la verdad que es súper buena en muchas cosas de lo que tú te propones, entonces, la verdad que cualquier persona que quiera trabajar contigo, ya que después tengas tiempo o que tengas espacios, la verdad que comuníquense con Diana, Diana hace miles de cosas súper curadas. Sí, y sé que en un futuro podemos hacer como que, no sé, algunos talleres, o ya hemos platicado de como que cómo podemos hacer para llegar a más personas, que les interesa esto de wellness y de fit y todo. Así que espero que podamos hacer, bueno, no espero, we're going to, Jenny, vamos a hacer, vamos a hacer algo para poder ayudar más, porque, no sé, wellness, mente, cuerpo, espíritu, espíritu. Todo. Todo. Súper. No, gracias, la verdad. Gracias, Diana, te la rifas. Síganla, que hace muchas cosas súper, súper padres, y gracias de nuevo, te quiero, te quiero, te quiero. Y gracias a todos los que se conectaron, se la rifas. Sí, gracias a todos por sus comentarios, por las buenas vibras, gracias por el apoyo. se les quiere, se les quiere, se les quiere mucho. Pues cuídate mucho, síganla, chicos, la verdad, que hace muchas cosas súper, súper padres, y estaremos en comunicación ahí, hay que seguir adelante, sin miedo al éxito. ¡Sin miedo al éxito, vamos! Gracias a todos por conectarse, gracias Diana. Bye. Les quiero, bye. 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 Bye.